La Mantagena, Nuevo Disco y Somos Amigos, Los Pocos, Los Pocos Para que quieras taparte toda nuestra voz, ya podrás callar esta canción Esta canción Y si después no crees lo que te estoy diciendo, mirando estrés, bailando, haciendo este ritmo Ya decirme, esta gente La Mantagena, Nuevo Disco y Somos Amigos, Los Pocos, Los Pocos